¿Cómo ver más de una vez las fotos que desaparecen en WhatsApp? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Como ya sabrás, en 2024 ya no podrás ver las fotos más de una vez si estas están configuradas para ver solo una vez. Así que te enseñaré un pequeño truco para poder hacerlo de forma legal, pero solo quiero que quede claro que esta no es una función que forme parte de WhatsApp. Así que lo que haremos es simplemente ingresar a la conversación de WhatsApp. Aquí como ves, esta foto ya no se podrá ver más de una vez. Así que lo que yo te recomiendo es que cuando te llegue una foto para ver una sola vez, cuando la abras, utilices un dispositivo diferente con el cual puedas tomarle una foto a tu dispositivo en el cual sí puedes ver la foto. Solo de esa forma podrás seguir viendo esta foto cuantas veces quieras. Y así de sencillo, podrás utilizar este truco para ver más de una vez las fotos que desaparecen en WhatsApp. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!